Esta era la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba dando con los mulos y se coló con una piedra romana. Y se encontró que era un batisterio paleocristiano romano del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Gracias por ver el video.